Sin un plan de manejo integral ni un plan de desarrollo urbano, la isla se enfrenta a un crecimiento insostenible de la población y la construcción de centros de hospedaje y residencias sin las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes, aseguraron pobladores de la comunidad quienes expresaron que en zonas como Punta Mosquito y Playa Norte, la venta de porciones de tierras ejidales es una constante. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, ha iniciado acciones de control y monitoreo en la isla y ha suspendido y clausurado diversos trabajos, luego de comprobarse la deforestación de especies forestales protegidas como es mangle rojo y blanco, además de encontrarse en zonas de humedales protegidos bajo los protocolos Ramsar. Por su parte, los 2.200 habitantes de la isla se debaten entre tradición y modernidad en los servicios, al señalar que las calles se han vuelto intransitables con las lluvias y chubascos, además de que servicios como salud y proveeduría de alimentos se han vuelto un reto serio. Holbox es parte desde hace 20 años del Área Protegida Jumbalam, que enfrenta numerosos problemas por la falta de un plan de manejo, recursos materiales y humanos para garantizar su buen estado, a lo que se agregan los efectos nocivos que ocasiona el crecimiento desordenado del sector turístico.